El terrorismo golpeó a Estados Unidos y reabrió la herida de los ataques más letales de su historia reciente. A tan solo un par de cuadras del epicentro de la caída de las Torres Gemelas al sur de Manhattan, un terrorista ligado al Estado Islámico acabó con la vida de ocho personas e hirió al menos a una decena. Soy Alejandro Ramírez, empezamos nuestro resumen semanal en el programa Es Noticia Mundo. El terrorismo golpeó a la ciudad de Nueva York una vez más. Esta vez el ataque fue un atropello masivo a un par de cuadras de la que fue llamada la Zona Cero, donde estuvieron las Torres Gemelas. Ocho personas fallecieron y más de una decena resultaron heridas. El atacante arremetió con una camioneta alquilada contra ciclistas y peatones al sur de Manhattan. Luego del atropello, el autor del crimen de 29 años estrelló la camioneta contra un autobús escolar. La policía de Nueva York explicó en su cuenta de Twitter que el hombre salió de la camioneta sosteniendo dos pistolas falsas y más tarde informó que se trataba de una de bolas de pintura y otra de balines. Un agente hirió al agresor por negarse a bajar dichas armas. El hombre fue trasladado al hospital y las autoridades lo tienen en custodia. Fueron confirmados ya sus nexos con ISIS. El sujeto, que se habría radicalizado a través de Internet y que llegó a Estados Unidos mente al sistema de lotería de visas, enfrenta ahora cargos por terrorismo. A continuación vamos a ver vídeos grabados por testigos que muestran al atacante un uzbeco identificado como Saifuyo Saipop caminando entre el tráfico mostrando las armas. Como mencionamos antes, la policía dijo más tarde que se trataba de una pistola de bolas de pintura y otra de balines. El caos desató pánico en el vecindario en el que el atacante dejó el sendero con las bicicletas destrozadas. Según la policía, Saipop alquiló la camioneta alrededor de las dos de la tarde en Nueva Jersey e ingresó a la ciclovía una hora después en West Street a unas cuadras del nuevo World Trade Center, el sitio del ataque terrorista más letal en la historia estadounidense. Saipop circuló por la vía para bicicletas durante un kilómetro antes de chocar contra un pequeño autobús escolar amarillo. Luego de la colisión, salió del vehículo y corrió entre el tráfico. Autoridades de la ciudad de Nueva York dieron a conocer los datos adicionales de Saifuyo Saipop, el hombre responsable de este ataque. Provino de Uzbekistán, tiene 29 años y entró a los Estados Unidos legalmente en el 2010 tras ganar en la lotería de visas. El atacante tenía una licencia de conducir expedida en Florida, pero podría estar residiendo en Nueva Jersey, según informaron autoridades. Los registros muestran que Saipop era conductor de camiones comerciales y también era propietario de un par de empresas en Ohio. Además fue conductor de Uber según informes de esa compañía. Por otra parte, autoridades informaron que según una licencia matrimonial de Ohio, habría contraído matrimonio con una uzbeca en el año 2013. El ataque fue un hecho del que probablemente pueda sacar ventaja el presidente Donald Trump para la política antimigratoria de su gobierno, pues el magnate afirmó que es necesario cambiar el actual sistema de inmigración del país. Por medio de su cuenta de Twitter, Trump escribió que ordenó al ministro del Interior que intensifique el ya extremo programa de control migratorio. El mandatario añadió que ser políticamente correcto está bien, pero no en este caso. También publicó un trino en el que pide que no haya más lotería de visas y recordó que él quiere un sistema de inmigración basado en el mérito. Trump dijo que el atacante es un animal que debe ser enviado a Guantánamo, aunque merece la pena de muerte. Por su parte, las autoridades locales fueron más comedidas que el presidente y abogaron por no politizar el hecho afirmando que el intento de infundir el terror entre los neoyorquinos Estados Unidos. Fue un total fracaso. Estamos trabajando duro para averiguar exactamente lo que pasó en la ciudad y por qué. Además, estamos trabajando para prevenir que algo así se vuelva a repetir. Siempre lo repito, la seguridad pública es una responsabilidad compartida. Todas las autoridades hacemos lo que podemos. Esto fue un ataque contra Estados Unidos, contra Nueva York, un ataque contra nuestros ciudadanos y fue la definición de terrorismo. Un esfuerzo para quitarle la esperanza a las personas y hacerlos cambiar. Pero los neoyorquinos ya demostraron que no vamos a cambiar. Este no es un momento para tener política. Este no es el momento para señalar. No es un momento para encontrar la culpa. Es el momento de trabajar juntos y alcanzar una meta que tenemos en común. El gobierno español avanza con la aplicación de medidas constitucionales ante la Declaración de Independencia de Cataluña. Volvemos con la información tras una pausa. Estamos presentando Es Noticia Mundo, nuestro resumen semanal con los principales titulares. El gobierno español avanza con el proceso para retomar el control de Cataluña, después de que el Congreso local declarara su independencia tras una consulta popular que fue declarada ilegal desde antes de realizarse por las autoridades nacionales. Después de que el pasado 27 de octubre el gobierno español destituyera a los funcionarios de la Generalitat, como se le llama al gobierno local de Cataluña, sus miembros enfrentarán cargos por rebelión. La Fiscalía General del Estado en España anunció este lunes que se querellará por cargos de rebelión, sedición y malversación contra miembros del gobierno de Cataluña. Según la ley española, estos delitos podrían ser castigados con penas de 30, 15 y 6 años de prisión. El fiscal general del Estado español Juan Manuel Maza dijo que solicitará a los jueces que tomen medidas preventivas contra los funcionarios. Sin embargo, no aclaró cuáles podrían ser y si entre esas medidas estaría la detención inmediata o envío a prisión hasta el juicio. Maza define que el delito de rebelión es el más grave que puede cometerse contra el Estado español y sus principales instituciones. Una de las demandas contra los dirigentes se presentó en la audiencia nacional e incluye al expresidente Carles Puigdemont y al político y también expresidente catalán Oriol Junqueras. Por otra parte, en el Tribunal Supremo español se presentó la segunda de las querellas. Esta afecta a los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, entre ellos la presidenta de la Cámara, Carmen Forcadell. Según Maza, los demandados serán citados a declarar y se les podrían aplicar medidas cautelares que podrían incluir fianza y embargo de bienes por más de 7 millones de dólares. Tras dejar Cataluña y causar dudas respecto a su paradero por al menos un par de vidas, el expresidente Carl Puigdemont afirmó en una conferencia de prensa desde Bruselas que no había ido a Bélgica en busca de asilo político, pero que buscaba libertad y seguridad. Una parte del gobierno catalán se ha desplazado a Bruselas, entre ellos yo mismo, para hacer evidente el problema catalán en el corazón institucional de Europa y denunciar la politización de la justicia española. ¿Cuánto tiempo nos quedaremos aquí? Depende de las circunstancias. Si hubiera garantías inmediatas de un tratamiento justo, si me permitiera un juicio justo, independiente, con separación de poderes, lo que vemos en la mayoría de países europeos, sin duda retornaría de manera inmediata. A partir del momento en el que el gobierno español decidió de manera ilegítima cesarnos, nosotros no tenemos ninguna protección. Yo también he visto disminuida mi protección y seguridad. Por eso hemos venido aquí. Además, Piuchdemont dijo que el resto del gobierno de Cataluña se quedará en Barcelona, incluyendo al vicepresidente Cesado Oriol Junqueras, y aseguró que asumen con toda fuerza el llamado a elecciones hecho por el gobierno central español que se realizará en el próximo 21 de diciembre. En otro tema, volvemos a Estados Unidos, donde mientras avanza la investigación que lleva al cabo el fiscal especial Robert Mueller, el presidente Donald Trump y el canciller ruso Sergey Lavrov reiteraron que no hubo colusión durante la campaña presidencial estadounidense. Menospreciando a su ex asesor George Papadopoulos, quien colabora con los investigadores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró vía Twitter que no hubo colusión con Rusia en respuesta a los recientes cargos contra exfuncionarios de su campaña presidencial. El canciller ruso, Sergey Lavrov, secundó el argumento desde Moscú. La investigación ha durado nueve meses en el Senado y con el fiscal especial y nada ha sido evidenciado. En la cultura política estadounidense, las filtraciones son una norma. Si hubiera al menos una pieza de evidencia, habría habido filtraciones, porque mucha gente está involucrada en las audiencias y en el Congreso como parte de la investigación del fiscal especial. A juicio del jefe de la diplomacia rusa, Ucrania tiene un rol a jugar. Ahora que hallaron un rastro ucraniano contra el señor Manafort y algunos de sus colegas, parece que ese rastro debería ser investigado a través de Ucrania. Ellos también tienen algo que decir sobre la postura que tuvieron durante la campaña electoral presidencial estadounidense. Pero el proceso legal dentro de Estados Unidos tomará tiempo, explicó la abogada colaboradora de la Voz de América, Greta Van Susteren. Un cargo nunca es una buena señal. No es una buena señal para nadie, pero es simplemente un pedazo de papel. Es un documento de cargos resultado de un gran jurado, un grupo de 16 a 23 ciudadanos que, reunidos en un cuarto, escucharon la evidencia presentada por el fiscal sin presencia de la defensa. Tras escuchar toda la evidencia, consideraron que podría ahí haber un crimen, así que votaron para presentar cargos. Y ahora habrá que esperar a que se lleve a cabo un juicio. En el juicio con jurado, la fiscalía presentará su caso, que semejará a lo presentado en el gran jurado con más datos. Y luego la defensa, si quiere, presentará su caso. Será la primera vez que se escuchará a la defensa y después lo que se denomina como un pequeño jurado de 12 personas, decidirá culpable o no. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Estados Unidos dejó claro su postura ante amenazas internacionales en su contra. Desde la frontera entre las Coreas, el secretario de Defensa, James Maris, envió un mensaje pacificador a Pyongyang, a diferencia del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H.R. McBuster, quien se refirió a Irán y a la lucha contra Daesh. En anticipación a la gira que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará el continente asiático la semana entrante, llegó a Corea del Sur el secretario de Defensa, James Maris. Y desde la zona desmilitarizada, además de reiterar su apoyo a Seúl, resaltó el peligro que a su juicio representa Pyongyang. Detrás mío hacia el norte, un opresivo régimen que encadena a su gente, negándoles su libertad, su bienestar y su dignidad humana, persiguiendo armas nucleares y formas de lanzarlas para amenazar a otros con una catástrofe. Pero la respuesta de Estados Unidos, al menos por ahora, no será bélica, dijo Maris. Como ha dejado en claro el secretario de Estado, Tillerson, nuestra meta no es una guerra, sino la completa, verificable e irreversible desnuclearización de la península coreana. Estados Unidos también evalúa las estrategias que se necesitarán para enfrentar desafíos de otro tipo, sobre todo en el Medio Oriente, explicó el asesor de Seguridad Nacional, general H.R. McMaster, en entrevista exclusiva con la televisora Al-Horra. Creo que es muy posible contener la influencia iraní. Estados Unidos considera que Irak debería tener una relación con Irán. Irán es su vecino, pero queremos que Irak sea fuerte. Y lo que estamos viendo es que Irán aplica lo que podría llamarse un modelo hezbolá al Medio Oriente, en el que quieren que los gobiernos sean débiles y que dependan del apoyo de Irán. McMaster también se refirió a la crisis en Siria. Lo más importante es derrotar al Estado Islámico, derrotar a otros grupos tácticos como al-Nusra para garantizar que ya no representan una amenaza para el pueblo sirio y toda la gente civilizada. Pero para garantizar que, tras la derrota de esos grupos, habrá seguridad y estabilidad duradera. Ahí debe existir un esfuerzo para poner fin a la guerra civil siria y ponerle fin de forma que todos los sirios tengan voz en su futuro gobierno. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Concluimos este bloque, hacemos una segunda escala en nuestro viaje por las noticias del mundo. Ya volvemos. Reacciones encontradas ante la posibilidad de que un exguerrillero puede llegar a ser presidente de Colombia. Avanzamos en nuestro resumen semanal Es Noticia Mundo. El líder exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño, es ahora candidato a la presidencia del país. Esta candidatura generó reacciones diversas en un país que continúa polarizado tras el acuerdo de paz entre el gobierno y ese grupo armado. Después de que el Consejo Nacional Electoral de Colombia reconociera la personería jurídica de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, el nuevo partido político formado por miembros de la guerrilla, este anunció que Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko y excomandante de las FARC, sería su candidato presidencial. El anuncio impulsó una ola de reacciones, en su mayoría no muy positivas. El principal opositor a la firma del acuerdo de paz entre el grupo armado y el gobierno, el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, llamó a los candidatos del partido FARC delincuentes de lesa humanidad en una comparecencia ante el Congreso. Pero estamos preparados, estamos preparados para dar esta batalla. Hoy anuncian pomposamente las candidaturas de aquellos que están incursos en delitos atroces. Cambiaron la Constitución colombiana para ello. Pero vamos a este proceso electoral sabiendo que vamos a enfrentar delincuentes de lesa humanidad. Por otra parte, el candidato presidencial Rodrigo Londoño publicó en su cuenta de Twitter que la tarea de ser candidato presidencial que le delegó el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común la desempeñara con amor, entusiasmo y fe en la victoria. En las redes sociales también se observaron reacciones en contra de la candidatura a la presidencia de Timochenko. La aspiración de Timofarca a la presidencia, sin aclarar los crímenes por los que está condenado, es una bofetada a las víctimas del conflicto, dice uno de los tuits publicados en contra del exguerrillero. Sin embargo, también se ven mensajes positivos como este que reza, bienvenidos al mundo político, al mundo de las ideas. No votaré por ustedes, pero les reconozco el derecho a debatir sus propuestas. Los comicios presidenciales se llevarán a cabo en mayo del 2018, en los cuales Imelda Daza Cortés será la candidata a vicepresidenta, mandando así el binomio presidencial. Daza es una de los sobrevivientes de los 5.000 miembros y más de 10 congresistas que formaron parte del partido Unión Patriótica que fueron asesinados entre los años de 1980 y 1990. Este partido se había creado en 1984, después de que el gobierno de ese entonces llegara a un acuerdo con las FARC. El gobierno establecía que el grupo armado tendría cinco puestos en el Senado y cinco más en la Cámara de Representantes durante las elecciones del año que vienen y las del 2022. En la nación vecina, el gobierno de Venezuela ha permitido numerosos allanamientos ilegales en las viviendas de presuntos disidentes, como parte de una campaña de intimidación según una denuncia por parte de Amnistía Internacional en su nuevo informe. Entre abril y julio de este año, las autoridades venezolanas pusieron en marcha una gran campaña de allanamientos ilegales de viviendas de personas sospechosas de disidencia, según declaró Amnistía Internacional en un nuevo trabajo de investigación donde encontró víctimas de estos ataques. La denuncia es que fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados avallados por el gobierno irrumpieron violentemente sin autorización los hogares de personas, intimidándolas y amenazándolas para que no participaran en manifestaciones o cualquier otra forma de protesta. Marsella González Margerín, directora de trabajo de Incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos, señala algunos de los detalles de estos ataques. Quebraban rejas, cámaras de seguridad, entraban dando patadas con gran violencia a las personas y a veces sin identificar, la mayoría de las veces sin identificar. Los grupos de derechos humanos locales se refirieron a por lo menos 47 allanamientos y ataques durante este periodo alrededor de todo el país. Violencia en contra la población que además se extrapola de aquellos que estaban en la protesta. Para González Margerín, estos allanamientos no son una novedad en Venezuela. Lo nuevo es que se intensificaron altamente en concomitancia con las protestas en primavera y hasta el momento están impunes. Es en contra de la constitución, las leyes venezuelanas, ¿no? Que realmente determinan que para buscar a una persona se necesita una orden judicial y también que sea precisa y identificada. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. México integra la lista de países con mayor índice de casos no resueltos de crímenes contra periodistas, según el Índice Global de Impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas. El organismo alertó que la situación sigue empeorando para quienes ejercen el periodismo en ese país. Los periodistas siguen estando en peligro y son asesinados por su trabajo alrededor del mundo, mientras la mayoría de estos crímenes quedan impunes. Eso es lo que aparece en la décima edición anual del Índice Global de la Impunidad, que fue elaborado por el Comité para la Protección de los Periodistas y que analizó los asesinatos de periodistas que ocurrieron en cada país en los últimos 10 años. Los 12 países incluidos en este índice, como Somalia, Brasil y Rusia, son responsables por el 80% de los asesinatos. El 93% de las víctimas son periodistas locales y solo en el 4% de estos crímenes se logró plena justicia. La impunidad es un ciclo. Cuando es posible matar a un periodista sin consecuencias, esto hace que vemos más asesinatos, más violencia. Entre los países aparece también México, el único país hispánico del índice, que resulta ser uno de los más peligrosos para los periodistas, donde más de 20 reporteros fueron asesinados en los últimos años y cuatro solamente en el 2017. En la mayoría de los casos fueron grupos criminales como narcotraficantes, lo que mataron a periodistas locales que informaban sobre delincuencia, corrupción y política en estados dominados por los carteles de las drogas. Hemos visto que la Fiscalía Federal en México ni está traccionando a estos casos. Entre los casos más representativos, el 15 de mayo del 2017, el periodista investigativo Javier Valdés Cárdenas fue sacado de su auto y asesinado a tiros en Culiacán, estado de Sinaloa. Países como México, como Brasil, no tienen una excusa. Estas son democracias que pueden y tienen que investigar estos casos. La atención internacional a la cuestión de la impunidad por el asesinato de periodistas se ha incrementado en los últimos 10 años, dice el informe. A pesar de esto, el trabajo del comunicador en muchos países continúa siendo uno de los más peligrosos y mortales. Iaco Poluzzi, voz de América, Washington. Un trabajo que puede ser peligroso, pero que es muy gratificante. Estuvo con ustedes Alejandro Ramírez, periodista. Concluimos el Noticia Mundo. Gracias por hacer este viaje con nosotros. Hasta la próxima. Esperamos que disfruten de un muy bonito fin de semana. Gracias. 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 Gracias.